La Pachamama 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 El día de hoy les voy a dejar un mensaje para que ustedes tengan una alimentación saludable y sostenible que aprovechen los alimentos que tenemos aquí en nuestro entorno, alimentos frescos de temporada, de cercanía y ecológicos. Vamos a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga, vamos a la minga ya, todos a la minga, todos a la minga, todos a la minga ya. Un saludo desde aquí de Nayón, Chaupichupa, a Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. ¿Estás escuchando? Minga por la Pachamama. Comenzamos solamente con mieles, digo solamente porque esa es la base, aunque fue un enamoramiento con las abejas. Para empezar, mi oficio base no fue ni apicultor, carpintero. Ahí empieza la historia, haciendo cajas para otros. Y obviamente fue un reto para mí porque nadie me dijo cómo era. Antes la información no se la entregaba como ahora. Antes te decían, haz la caja y listo. Pero después me daba cuenta que yo hacía las cajas y me decían, no, están pegando las abejas. Están pegando unas con otras y no dejan sacar el marco. Y ahí me puse a investigar y me di cuenta que ellas tienen el espacio abeja. Son entre 7 y 8 centímetros. 9 es demasiado. 10 ya te forman, ya te comienzan a tejer ellos diciendo, bueno, aquí necesito una escalera. Son muy inteligentes, espectacularmente maravillosas. Comencé a indagar poco a poco. En el sentido de que, bueno, dije, bueno, ya me mandaron a hacer eso, he cumplido el reto. Ahora voy a hacer otras para que otros apicultores vean y solamente me digan, quiero este y me compran. Entonces era la caja con marcos y hasta les puse láminas. Entonces mientras yo trabajaba, las abejas venían, se metían a la caja, salían, me daban vueltas así en la cara. Y yo era uno de los que más miedo y pavor tenía a las abejas. Les confieso, una abeja me hacía correr. Entonces se iban y así, durante tres días. A las, el domingo, el sábado fue, llegaron todas. Entonces eran todos asustados porque era una lluvia, todos metidos ahí, asustados. Y cuando fui a ver ya, ya se habían ido. No, se habían metido toditas en la caja. Entonces fui donde los apicultores pidiéndoles que me ayuden a ver esta. Y cogieron en verdad, le destapamos. Y eso fue el enamoramiento. Porque imagínense ustedes, eran solo láminas. Y ellas construyeron sus casitas a un tanto así de trabajo, de lado y lado, porque también ellas respetan mucho el tamaño para poner sus crías. Entonces, de lado y lado, bien construido, todo hermoso, un amarillo como el que ven allí, precioso. Pero, si uno tiene sensibilidad, se da cuenta de la alegría que tiene esa colmena. Ya tenían crías, ya tenía, la reina estaba poniendo sus crías. Eso me mostraron, mira, esta es una cría de un día, de dos días y eso es importantísimo ver. No entendía por qué. Bueno, y después comida a los lados y comida a los lados. Dije, qué maravilloso. Es como si nosotros quisiéramos hacer Quito, todito, todo Quito en cinco años. Eso lo hicieron en cuatro días, señores. En cuatro días que llegaron las colmenas, se instalaron en cuatro días ese trabajo. Maravilloso. Dije, bueno, es coincidencia, llevaré esa coja, le pondré al bosque, ya es mía. Y no, seguí poniendo cajas, siguieron llegando. Siguieron llegando. Tuve diez colmenas. Y bueno, ya me dediqué a ayudarles a los otros apicultores. Ya me compré una máscara porque me picaron, imagínate, una lástima. Y de ahí fui descubriendo. Después mi esposa estudió y me dio más herramientas. Y es por eso es que ahora quiero presentarles a una abejita. Cada vez que vean una abejita, sientan el más profundo respeto. Yo creo que es uno de los seres más importantes hoy por hoy de la Tierra. Resulta que todo su cuerpito, todo su cuerpo es un biolaboratorio. Casi la mayoría de los productos que ustedes consumen, que es la miel, la miel no es miel si no pasa por este biolaboratorio. Muchos cometen el error de decir que la abeja vomita, que es de su estómago. No es cierto. Para empezar, no hemos visto a una abeja que lleve un baldecito todo inocuo. No, no, eso no tiene. Ellos tienen en su cuerpo, en la parte de la cola, en la parte exterior, tienen un espacio que se llama buche melario. Ustedes dicen ese es el estómago. No. El estómago es, este espacito de aquí, ese pequeño espacio, ese será el estómago de él. De ahí, toda su capacidad torácica la utilizan para varias cosas. Una de las principales es almacenar miel. ¿Y qué es lo que hacen en la colmena? Van a esa y hacen un regurgitar que hace, eso se llama trofalaxia. Eso permite dos cosas importantísimas. Una, quitarle humedad a la miel, que no es miel, es néctar lo que ellas llevan. Una vez que hacen eso, le quitan humedad y le proporcionan tres enzimas importantísimas. Para que la miel, sea miel y tenga sus propiedades curativas, le da tres enzimas. Esas tres enzimas completan, químicamente completan, para que me entiendan, es como si ustedes estuvieran tomando agua oxigenada. Por eso el aspecto antibacterial de las mieles. Por eso es que las mieles no se tienen que tomar adulteradas. La adulteración viene desde el mismo hecho de que nosotros le ponemos a la miel al té, caliente. La miel es susceptible al calor y se degradan muchas propiedades que tiene la miel. Entonces, es directo, o sea, estamos haciendo algo erróneo. Mucho más, por eso elegimos un lugar fresco, porque las mieles son sensibles al calor. Entonces, de preferencia, miel sin adulterar. Adulterar, el primer adulterio que se comete es someterle a temperatura. Muchos dicen que hay que pausterizarla y yo disculpo mucho. Para empezar, es antibacterial. Y regenerante. He tenido muchas personas que me han comprado la miel para curar inclusive el helicobacter pylori, que es muy difícil. Y solo la han hecho con miel y obviamente una dieta especial. Entonces, les explicaba, del estómago, no es del estómago, sino del buchemelario, ellas proveen eso. La segunda propiedad, ¿qué es lo que hace el biolaboratorio que llamamos abejas? ¿Alguien se ha preguntado de dónde sale la jalea real? No. ¿Nadie? Ustedes que dicen, ¿será del buchemelario? ¿De dónde creen que saldrá la jalea real? De otro. ¿De dónde será? Bueno. Resulta que la jalea real la producen sí y las abejas y solo las abejas hembras llamadas obreras. Y la producen cuando ella sale. Sale del capullo, le ayudan a salir las otras compañeras, salen. Lo primero que hacen es, ojo con nosotros mismos, ellas nos dan el ejemplo. Lo primero que hacen es limpiar su camita y ahí sí, salen. ¿Qué hacen ellas? En la parte de aquí atrás de su cerebro hay dos glándulas. Tienen activas ellas, las que salen de su capullo. Tienen dos glándulas en la parte de atrás. Esas glándulas se agregan jalea real. Las que salen del capullo no salen directo a trabajar. No. Ellas se dedican a dar de comer a sus hermanas durante tres días. Por eso nosotros sabemos si un huevecillo es puesto del día, de dos días y de tres días. Ese conteo es sumamente importante. Están recibiendo una clase de apicultores. Esa es sumamente importante porque esa es una técnica que vamos a usar para, inclusive para salvar una colmena. Hay veces que la reina muere por obvias circunstancias, llega a morir y si no, y lo que primero hacemos es mirar si hay postura de un día. Máximo dos días. Pero el de un día nos sirve de mucho. Porque eso hace de que las obreras, estas niñas, ellas son realmente las responsables de que ven que está huérfano la colmena. Lo que hacen es ordenarles a las otras a que hagan más grande este hexágono, lo hacen más grande, un poquito más grande. Le tejen un poquito más largo y ellas ponen, depositan jalea real un gramo. Acuérdense que les dije eran tres días de jalea real. Jalea real, ya que tenemos esto, jalea real es solamente una manchita nomás. Entonces, para cada abeja obrera, pero para una reina es todo esto lleno. De jalea real. La larva es una cosita así chiquitita y todito esto lleno. Y le hacen una cúpula hasta acá y le tapan. A ver, ahora sí vamos a una clase de, vamos a recibir, después vamos a lo prometido, cómo se comunican ellas. Es importante. Vamos a hacerlo rapidito. Una vez que sale, una vez que la abeja está adentro y el proceso de, ¿cómo se llama esto? De salir, de nacer. ¿Cuántos días creen que lleva? Desde que es larva hasta que sale la reina. Una semana. Una semana le ponen. Ya. ¿Quién mata más? Nada más. Resulta que una reina nace en 16 días. Pero resulta de que las reinas, las que tenemos acá, salen en 15. Sí. Esa tiene, tiene una cualidad. Todas las colmenas que son africanizadas nacen un día antes que las reinas europeas. Las europeas, las europeas, salen en 16, pero las reinas salen antes. Las reinas que son africanizadas salen antes. Y esas son las que predominan en una colmena. Por eso es que cuando llevan, traen de acá colmenas, dice que aquí para que predomine la, 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 la oveja reina europea, resulta que sale la africana y se fregó todo. Nació antes y ella es la que predomina. Ella mata a las demás. O ella, la misma colmena, mata a las demás y listo. Es por eso que nosotros, a mí me gustaría que se pasen esto, para que vayan conociendo con mucho cuidado las obreras, cuál es la obrera. En comparación del zángano, muchos le confunden al zángano con la reina y resulta de que no. El zángano es más grande que una obrera. Es lo que vemos aquí, volar por todo lado, pero al zángano le ve y dicen, vi una reina. No, señores. Esta es la reina. Por favor, que vayan, pero con mucho cuidado. Ahí para que todos vean. Entonces, seguimos. Vamos a la explicación. Ahora resulta de que la siguiente pregunta es, ¿de dónde sale la acera de abejas? Resulta de que, si han visto que en la colita las abejas tienen, hacen una especie de acordeón. Es un proceso que las abejas utilizan desde que la miel está aquí adentro. La cera de abejas es procesada por su propio cuerpo. Y en estas partes tienen unos huequitos, en cada cosita negrita tienen un orificio. Es decir, aquí y acá tienen tres orificios. Entonces, con las patitas traseras recogen y eso le ensaliva y se produce la cera de abejas. Es decir, como les dije, es un biolaboratorio único. O sea, son tan importantes. Hacen todo. Jalea real, acuérdense. Hacen la miel, porque en un principio solamente es néctar. Y también hacen su propia casa, que es con cera de abejas. Ahora sí, vamos a pasar a explicar cómo se comunican las abejas. ¿Alguien ha visto una abeja comunicarse con otra? ¿Ustedes dicen que con zumbidos? Puede ser, listo, con zumbidos. Puede ser. ¿Por qué servicio? Ah, por WhatsApp. Resulta que dicen que les afecta. Dicen que las antenas les afecta. Y resulta que tenemos que decir que las antenas, para empezar, no son receptoras de ondas. No, señores. Las antenas son receptoras de olores. Entonces, mientras que los perros, los perros los que tenemos aquí tienen tan buen olfato y pueden percibir a dos metros de distancia, ya te perciben tu aroma. Entonces, las abejas te perciben a metros, a kilómetros. Ellas saben dónde hay floración. Ahora vamos a ver cómo es que las abejas se han organizado para tener una mejor comunicación, no perder el tiempo. Ellas están tan bien organizadas, tan bien, tan bien, tan bien, que ellas, antes de que salgan los primeros rayos del sol, ellas ya saben dónde tienen que ir, dónde tienen que trabajar, qué floración tienen que trabajar, qué floración tienen que libar, qué polen hay, en qué lugar hay. Y ellos saben hasta con planos cartesianos, para que me entiendan. Entonces, la forma de comunicarse de ellas es que ellas llegan. Primero, ¿a qué horas creen que sale la primera abeja a trabajar? La exploradora. O las exploradoras, porque no es una sola. ¿A las seis? Por el sol. ¿Por el sol? ¿A las cinco? ¿A las cuatro? ¿A las tres? Vean, ni nosotros hacemos eso. Resulta de que, no, señores, entre tres y media a cuatro, ya están saliendo las primeras. Ojo, no hay luz. Y, pero, tengo que explicar algo importante. ¿Por qué las abejas llegan a nuestra cara y nos molestan así? Y nosotros cometemos el grave error de hacer esto. Grave error. Porque ellas no nos han ofendido. Simplemente tienen curiosidad y por curiosidad se acercan a tus ojos primeramente. ¿Por qué? Tengo que explicar esto. Si han visto que tienen aquí unas, como un ojo acá, aparentemente, porque no vemos bien qué es, y otro ojo acá, resulta que no son ojos, son, es, es el cúmulo de varios ojos o varias terminales sensitivas. Aquí, más o menos, entre este y este habrá unas mil quinientas, mil seiscientas, es, ¿cómo es?, mil seiscientas, para que me entiendan como cámaras que apuntan a distintas lugares. Es decir, ellas están mirando casi a trescientos sesenta grados. ¿Y qué ven con esos dos ojos? Bueno, que no son ojos, sino son varios ojos en cada lado. Ven colores. Ellos pueden tranquilamente visibilizar cualquier color. Ellos ven colores. Pero la luz lo ven por tres ojos simples. Estos se llaman ojos compuestos. Y acá tiene, en la parte de acá arriba, que supuestamente creen que es una corona, pero no es una corona, son tres ojos que solo visualizan luz. Entonces, es por eso es que se acercan. Si se fijan todos cada uno de los ojos, y van a ver que hay luz. Hay luz. Reflejamos luz. Entonces, las abejas dicen, sí, ¿qué es? Se ponen a ver ahí. Nosotros cometemos el error de hacerles así, y eso significa guerra. O sea, imagínate un monstruo grande, que eso es lo que somos nosotros. Para empezar, olemos feo. Sí, es la verdad. Nosotros no olemos tan rico como ellas. Olemos feo. O sea, no. Dicen, este es un loco que me va a atacar, me va a matar. Yo me voy a defender. Ellas, para empezar, son defensivas, no son ofensivas. Cuando se acercan a la colmena, ellas que están defendiendo a su hogar, a su casa. Por eso es que cuando te acercas a una colmena, con mucho respeto, buenos días, ellas saben, te huelen, es más. Saben que el olor se percibe, se siente, se huele. Ellas te huelen. El miedo que tienes te huele. Si un perro ya se acerca, sabe cómo eres, vienes con miedo, con odio inclusive, peor, ellas lo huelen. Entonces, con mucha más razón, las abejas se miden por eso. Entonces, una vez que, como les explicaba, tenía que decirlo, es importante para... Ahora, ¿cómo se comunican? He explicado eso y les he dicho que las antenas son el sistema olfatorio de ellos. Y es espectacularmente impresionante. Ellas, cuando llegan a la colmena, allí adentro de la caja, para empezar, no hay luz. No tienen luz, no pueden ver ni colores, no pueden ver nada. Entonces, se preguntarán, ¿cómo se comunican? Allá adentro, sí está oscuro. Las abejas, según científicos, hicieron, cogieron a las abejitas, le pusieron un panalcito con reina y todo. Y comenzaron a ver que las abejas entraban y hacían una danza. Esta danza hacía así, tin, 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 daban la vuelta. Y volvían acá, volvían a mover la colita, tin, 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 y hacían esto. Por acá, formaban un 8. Y cogían tin, 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 y volvían otra vez. Entonces, los científicos se ponían, ¿qué estamos haciendo? Vamos a medirle, pongamos ahí una regla. Hizo así, puso así, tan, tan, grados acá, acá, acá. Y se dieron cuenta que estaban dando coordenadas precisas con dirección de dónde está la colmena, dónde están las flores, a qué distancia están y qué tipo de flores. A ver, ¿cómo creen que hacían qué tipo de flores? Resulta que, ¿se acuerdan que les decía que ellas rejurgitan? Entonces, ellas rejurgitan ahí y con las aromas, acuérdense que les dije que las antenas son los mejores sistemas olfativos. Por eso, todas las abejas se ponen ahí como si un artista estuviera haciendo su obra de arte. Todos están alrededor, pero así, impresionantemente, con una atención única. Entonces, las antenitas están percibiendo el aroma que ella está impregnando en el lugar. Y dicen, a tal lugar hay tanta miel, hay polen, hay tal cantidad y hay esta flor. Esta flor es la que tienen que trabajar. Entonces, ya salen directo. Zoom. Y si ustedes van y ven una colmena, cuando hay muy buena floración, eso parece... Ustedes ven así. Y a las seis de la mañana, como acaba de decir él, ya están de retorno algunas. Un tip importante. ¿Cómo saber que una colmena está bien o cómo una colmena no está bien o está mal alimentada? Sencillo. ¿Han oído el término pan de abeja? ¿Cuál creen que será el pan de abeja? El pan de abeja es el polen que traen de afuera. Entonces, ellas traen en la patita posterior, tienen una bolsita, que se llaman corvículas. Allí depositan el polen. Pero no es... Como se darán cuenta, el polen es un polvito. Volvemos al laboratorio de ellas. Ellas le recubren de una sustancia llamada etzina. Y le ponen atrás en esta bolsita. Y salen. En cada patita, dos, una bolita. Salen con eso, llegan acá. Entonces, los apicultores, los antiguos, ¿no? Ven, solamente se paran en la colmena y ven cuántas entran por minuto en una colmena. Ahí podemos, hacemos el conteo, nos quedamos un minuto por reloj. Y vemos, si entran más de diez, bien. Yo me he dado cuenta que acá arriba entran más. Es una locura. Tienen polen, pero rapidísimo. Entonces, sí, súper. Entonces, cuando está así, está demasiado bien. Más bien nos obliga a nosotros a darles espacio, a hacerles un poco de trabajos. Entonces, cuando vemos que menos de diez, nos tenemos que preocupar. Ahí es, sabemos que ya tienen un índice de mala alimentación y tenemos que trabajar en ellas. Tenemos que darles comida. Como les decía, hace unos dos o tres años hubo una desertificación. O sea, no había, no estaba lloviendo. Y eso les afecta directamente a ellas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darles de comer. O sea, el apicultor, bueno, en especial yo, en mis tiempos, yo no daba de comer. Pero eso no es tan bueno. Siempre hay que parar una vez al año. ¿Qué hacía yo? Yo no les daba de comer. Yo cogía mis colmenitas, les llevaba a otro lugar. Ahí les ponía en la costa. Y entonces, allá les abría otra vez a trabajar. Me acuerdo que tuve una experiencia en la costa. En la costa se me llenaron de un poco de, 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 bio, me, o sea, o sea, estaban atacando a las crías. Y yo dije, ya perdí diez colmenas que llevé a la costa. Dije, qué pena. Tengo que sacarlas. Les llevé a la brava. No completarán todavía su ciclo. Les llevé y les traje a Cayambe. El lugar era alto y de contrarrefrío. Entonces, mi esposa era llorando por decirle, ya se van a morir. Y le dije, no, vamos a ver qué pasa. Resulta de que a los quince días volví y se habían recuperado. Ellas mismas habían limpiado sus celdas, habían quitado todo y tenían muy buena cría y un buen aspecto. Tenían muy buena comida. Conclusión, si quieren combatir ciertos tipos de organismos que hay dentro de la colmena, trasladen a un lugar frío, alto. Santo remedio descubrí eso. Para no estarles echando químicos ni nada por el estilo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ah, tengo que explicarles mucho con respecto a las mieles. Hemos explicado solamente lo básico de las abejas. Es para que ustedes también se enamoren de ellas. Y si ven una abejita allá, le respeten. Le ayuden más bien. Ven que está una caidita, cójanle. Ellas sienten cuando son ayudadas. Es más, yo he cogido a una, la he cogido allí, así, cerradito el puñito. Le he calentado y les he dado de comer y ya, se van otra vez a su colmena. Entonces, lo primero que yo aprendí después de enamorarme de ellas y ser apicultor, es que trasladaba las colmenas y había este fenómeno importante. Y ahí empecé yo. Por ejemplo, esta miel, normalmente no se dejen engañar. Esta miel, les venden como si fuera jalea real. Si esto fuera jalea real, el costo sería más de mil dólares, tranquilamente. Y además, la jalea real es susceptible a la luz. Porque siempre la jalea, les recuerdo que la jalea real siempre está dentro de la colmena y está oscuro. En cambio, si le ponemos directo al sol, se degrada en una hora y está degradado. Y se daña. Es la única que se daña. Y para sostener, o sea, tener miel, digo, perdón, jalea real, se necesita un frasco color ámbar y tenerlo bajo cadena de frío. No de congelación, sino de frío. Entonces, no se dejen engañar. Muchos le dicen, jalea real tome a 20 dólares, 50 dólares. No, señores, la jalea real, ¿qué sabor creen que tiene la jalea real? Y les cuento, la jalea real no tiene sabor. No sabe ni a dulce, ni agrio, ni nada. De pronto, medio picantito, pero tenuemente, nada más. Yo diría que es más completa. Porque muchas personas, somos vegetarianos, sí. Pero necesitamos, necesitamos nutrientes poderosos. Tenemos el polen, tenemos la jalea real. Y debemos tener en cuenta eso muy bien, porque nosotros como vegetarianos, sí necesitamos proteínas. Las necesitamos. Esta miel es cosechada hace 15 días. En 20 se hace así. Déjame ver. Esta. Por eso las puse así. Todas las mieles que yo he cosechado aquí en la sierra, las cosecho de este color. Este ya está a punto de volverse sólida. Si se dan cuenta que ya tiene un aspecto ya más claro que este. Porque el, sí, ya está volviéndose sólida. En 20 días las mejores mieles se vuelven sólidas. ¿Y es por qué? Para que ustedes me entiendan, es como si se coagulara. Cuando ustedes lo someten a temperatura, pierdes el 60% de todas las propiedades de una miel. Una de ellas es esta. La que permite la coagulación. O el empanizamiento. Y eso, esa propiedad cuida tu estómago. Es para, es el equivalente a la papayina de la papaya. Esa es peptina. Protege tu estómago. Aparte de eso, la vitamina, que hay vitaminas, hay minerales importantísimos en ellos. Uno de ellos, no es que haya lingotes de oro, no. Aquí molecularmente hay oro. El oro permite que nuestro cuerpo, esa extensión, ese relaje. Entonces, susceptible al calor. Quedamos sólo con edulcorante. No cometamos ese error. A excepción de las mieles. Ah, tengo que hacer un énfasis que las mieles que yo he cosechado en la sierra, todas se solidifican, pero las de la costa, sí se solidifican, pero en ocho meses. Por eso el costeño que me queda viendo dice, me está vendiendo, mi tierra no se hace así. Y le digo, claro, es que son otras propiedades que tienen las flores que tienen ellos. Yo, por ende, debo decir que yo mil veces prefiero una de la sierra que de la costa. Por obviamente porque tienen otras propiedades, las de la sierra. Y ahora, las floraciones es importante. Como les dije, yo antes no daba de comer, solamente trasladaba. Entonces, al hacer eso teníamos variedad. Me di cuenta que la miel de la costa no sabe igual al de la sierra. La miel que tiene Steven acá arriba con sus colmenas, no sabe igual a la de Maza Yacito, nada más. No sabe igual. Ahorita vamos a hacer una cata de mieles también y vamos a probar. Y se van a dar cuenta que muchos dicen, esta miel no es miel porque yo he probado y no sabe igual. La pregunta es dónde, dónde la compró, quién le vendió. Por eso es importantísimo que nosotros nos hagamos de gente que sea confiable, que tenga sus colmenas, que sepamos la fuente de dónde viene. En un futuro ya se harán investigaciones que cada néctar, cada flor, es importantísimo para curar enfermedades. Por ejemplo, yo de por ende, miel de eucalipto. Yo la de acá, yo la consideraría muchísimo para tomar acá. Tiene muchas flores medicinales, como se dan cuenta. Entonces, eso quería decirles. Y vamos directamente a la cata de mieles. Esa es la diferencia de un apicultor neófito. Y también ahí depende del apicultor, porque muchos ven solamente dólares, dinero. Entonces, lo que hacen es, hay una práctica que discrepo mucho con los apicultores. Cosechan de arriba y cosechan de abajo. Resulta que abajo, para mí, es sagrado. Todo lo que produzcan abajo es para ellas. Solo lo que producen del segundo piso para arriba, de pronto es para cosechar. Y es más, no se cosecha todo. Solo se cosechan lo que hay después del segundo para adelante. Solo eso se cosecha. El resto, siempre los lados, tiene que tener miel. Es importante decir que técnicamente para que una miel, digamos esta miel, digamos que es de nabo, como acaba de decir Giorgio. Para decir que esa miel es de nabo, debe haber más de 10 hectáreas, como flor predominante. Entonces, yo diría que aquí es miel multiflora, pero es una flora silvestre. Pero, donde yo estoy, puedo decir que es flor de eucalipto, porque yo estoy en 120 hectáreas de sol eucalipto. Lo que sí nos está afectando hoy por hoy, nos está afectando mucho el cambio climático. Y eso sí es grave, 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 grave. Nosotros no lo sentimos, pero las abejas son muy sensibles a eso. Tanto así que un sabio dijo que si desaparecen ellas, en cuatro años nosotros también desaparecemos. Cuatro años nos da. Es que las estaciones no están llegando como antes. Antes llovía, salía sol, llovía, salía sol. Ahora no sabemos. Hay un problema que cuando llueve mucho caen las flores, hasta ahí quedaron las pobres abejas. Y cuando hace mucho sol, igual caen secas las flores. Entonces, los dos extremos se han ido presentando con este cambio climático. Y lo que me parece interesante, la propuesta de Steven, me parece importantísima. Deberíamos replicarlo en este lugar que sería un gran ejemplo. Debería ser un proyecto importantísimo. Deberíamos replicarlo. Yo como apicultor llegué a la costa. Imagínense aventurando. Llegué a la costa y la primera propuesta que le hice a un agricultor. Le dije, déjeme ubicar. Ella tenía 180 hectáreas de solo naranja, de mandarinas. Dije, déjeme tener aquí unas abejas y nos beneficiamos. Me decía, listo, págame 100. Digo, está bien. Te pago tu 100, pero si tú tienes una cosecha mayor a la de los otros años, tú me pagas a mí. Porque es debido a mis abejas. Y me dice, ¿cuánto? Me pagas 500. No, no es que te quiero robar, es que eso cuesta. El ir y traer las colmenas, los viáticos en venir acá. Y lo que te estoy ofreciendo es gratis eso. Y te vas a beneficiar tú y yo. Dijo, está bien. Hagámoslo así, como tú lo has dicho. Entonces, hicimos eso. El señor a los 15 días se dio cuenta de la diferencia. Había tenido tanta buena, buena... Por favor, vamos a empezar. Las damas primero. Son dos variedades de mieles. La primera es de aquí, eucalipto. Y la segunda es el valle de... ¿Cómo es? El valle de... ¿Qué se me olvidó este valle? No. De aguacate. De guayabamba. De guayabamba. Y siempre hay que buscar lugares donde no fumigue. Es importantísimo. Ah. No se acabó la historia. El señor tan contento quedó que... Y me decía, ¿qué te doy? Regalo. Imagínense, me mató a una gallina para darme de comer. Yo no comía carne. Entonces, a ver, ¿qué te doy? ¿Qué culpa tenía la pobre gallina? ¿Qué culpa tú? ¿Para qué le mataste? Entonces, me dijo, bueno, ¿ya qué te doy? Digo, dame un árbol. El que sea, el que veas que es el mejor. Y quiero comer de ese árbol. Con mi esposa. Nos sentamos a comer en ese árbol. Aquí me faltaba. No era capaz. No fui capaz de comer ni la cuarta parte. Y teníamos buen hambre. Allá nos decían serranos. Acá trabajan y se van a morir cansados. Prefiero morir sin plata que morir sin plata y cansado. No, la oscura es de guayabamba, de aguacate. Está como más. Ay, y tenía que decirles algo. La de aguacate, ese fue siempre de ese color. Siempre fue de ese color, la de aguacate. En cambio, a diferencia de las mieles que he cosechado aquí, siempre son color ámbar y se convierten en, en este caso, la blanca que ustedes ven ahí, también fue de color ámbar. Y se fue empanizando y se tomó esa coloración. Ese fue cosechado en guaranda. A simple vista, a veces engañan. Hay unos que son maestros para hacer eso. Ahora ya utilizan glucosa y se ve igualito a esto. O sea, es así, se les ve así. Le ponen hasta polen. Sí, le ponen polen. Y para, y ojo, hay algunos que te venden así o de otro color, pero lo que le están poniendo es yeso. Para que se vuelva así, así medio como pastoso. Le ponen yeso. Al punto, al punto que para eso hay un reactivo que, que, que reacciona ante, ante el yeso y se pone azul. Entonces, esa es una de las formas para saber. Otro, la humedad es importantísimo. ¿Sabían ustedes que hay miel de primera, de segunda y de tercera? Ahora les voy a explicar por qué. Resulta que, eso ya depende del apicultor. Resulta que, yo he visto, lamentablemente apicultores, compañeros míos, lo que cogen, digamos que ese es el panal ya. Lo cogen abierto. Solo ya está llenándose ya los alveolos. Cogen y le centrifugan ahí de una vez. Resulta que las abejas son sabias. Ellas, cuando ya saben que ya tienes la humedad y puede ser preservado eso, ellas tapan con una delgada capa de cera de abejas. Eso se llama operculados. O sea, marcos operculados, tapados. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Destapamos. Entonces, eso se llama desopercular. Y de eso sale estas cosas que nosotros hacemos con la cera de abejas. Entonces, de ahí se pone a centrifugar y sale la miel. Inclusive sale más espesa. Entonces, el hecho de que no cosechen tapado, quiere decir que hay más humedad en la miel. Y esa es una miel de segunda y hay miel de tercera, porque miel de tercera, a muchos, no sé si han tomado una miel y les ha hecho daño. Es porque es una miel. Pero miel, sí. Bueno, depende el fermento, ¿no? Pero resulta de que las mieles que tienen, o sea, no tienen la humedad adecuada, llega a haber fermento y eso sí puede hacer, es contraproducente. Ese es miel de tercera y resulta y acontece de que nos están invadiendo con miel de tercera calidad. Y bueno, eso es lo que tenemos más en este, en este, mi experiencia. Cuando yo he cosechado, eso fue cuando yo era neófito todavía. Lo que hacía es trasladar colmenas y en lugares solamente donde había la flor de, ¿cómo se llama esta flor? De trébol. Cuando hay una mezcla de esas se cristaliza y se vuelve como azúcar. No es mala esa miel. El problema de la caneca veo que es, es que en alguna forma se le dejaron al sol y se recalentó en algún momento. Y es por eso que aparece, y es más, tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Normalmente a mí me pasó. Puse una miel en la parte de arriba de mi cocina. Y después quedó la mitad líquida y la mitad sólida. Entonces, la mayoría dice, es mala miel. No es mala miel. Lo que pasa es que la miel, como les acabé de decir, es susceptible al calor. Más de 30 grados se va desapareciendo de las propiedades. Entonces, acuérdense, lo caliente siempre sube hacia arriba, lo frío hacia abajo. Entonces, ¿dónde tienen que poner una miel? ¿Arriba o abajo? Correcto. Eso yo lo aprendí a las malas. Se me dañó la miel. Quedó como edulcorante nada más. ¿Y lo cosecharon tapado o lo cosecharon mezclado? Otros destapados y otros tapados. Otros destapados y otros tapados. Eso también depende muchísimo. Por eso les decía, es importantísimo que tengan un buen apicultor y ese apicultor tenga estos pasos muy en claro. Porque la miel que no se cosecha tapada es miel tierna. La miel que se cosecha todo empanizada, o sea, todo tapada con cera de abejas, esa es miel madura. Y se van a encontrar que es muy diferente. Hasta el sabor cambia totalmente. Bueno, me pueden ubicar en… estoy viviendo aquí cerquita. Estamos ubicados en Triangamarca, el sector, el Edén se llama el sector. En memoria de un baniario que antiguamente era el Edén justamente. Entonces, o también estoy… a propósito. Antes les explicaba que estaba en la ronda, ahora ya no soy en la ronda. Ahora estamos ubicados en el mercado artesanal. Logramos un lugar, un espacito en el pabellón, en la entrada 8, local 147. También nos pueden ubicar ahí con todos los productos. Inclusive, incluyendo la jalea, porque la jalea, como les decía, la tenemos en cadena de frío. Y cuando les damos, a ustedes les damos en cadena de frío. Es decir, en hielo para que lleguen a su casa y lo ubiquen. No en congelación, sino en donde ponen, digamos, el queso, no sé, las verduras. No en la puerta. Eso me han dicho varias veces, me dañó, claro. Estamos acá abriendo y cerrando. Entonces, no, debe ser un lugar donde sea constante el frío. ¿Estás escuchando? ¡Minga por la Pachamama! Con el comedor escolar, Alegría de Vivir. Este es nuestro proyecto social. Para autogestionarnos este proyecto, nosotros hemos creado el emprendimiento Balcalepio. Balcalepio es el nombre del Valle Calepio del norte de Italia, de donde viene Giorgio. Nuestro proyecto del comedor es de autogestión. Es un tema que podríamos decir nos exige más esfuerzo. A lo mejor tenemos un poco menos de réditos económicos. Pero básicamente nuestro proyecto quiere hacer la autogestión. Es decir, ir buscando nosotros generar recursos para ir adelante con nuestro proyecto. Una de las bases del proyecto es generar liderazgo. Tenemos niños y niñas que ingresaron a los cinco años a nuestro proyecto. Y ahora son profesionales en sociología, ingeniería, profesoras. Hay una compañera que ahora está actualmente estudiando en Argentina. Y ese es nuestro objetivo, ir generando en el propio sector liderazgo. Liderazgo desde los niños pequeños hasta que salen al colegio o a la universidad. Porque consideramos que el desarrollar nuevos liderazgos es bien importante para nuestro país. Con una nueva visión, con unos nuevos objetivos de ciudadanía, de participación. Buscando la solidaridad, buscando el compartir, buscando el desarrollar una nueva forma de vida. Como hablábamos en este caso, una nueva forma de alimentarnos. Ahora me voy a centrar en Balcalepio. Nosotros vivimos en el sector de Angamarca. En este lugar tenemos un huerto de donde sacamos algunos o la mayoría de los productos que sirven para confeccionar nuestros productos. El producto estrella de Giorgio es el pan de nuez, linaza, romero. El romero es uno de los productos que tenemos en nuestra propia huerta. También tenemos panes, las salsas neutras y picantes. Tenemos la salsa de albahaca. Tenemos en nuestro invernadero, creamos nuestra propia, sembramos y crece nuestra propia albahaca. Y en la base, con la flor, nosotros hacemos esta salsa que se llama carbonata. Además de nuestro huerto, tomamos el ají nacional y le procesamos, le ahumamos en la cocina de leña. Y también le convertimos en una rica salsa, que es nuestro producto estrella. De la misma manera, tenemos las de champiñones, tres tipos de pimientos, la salsa de aceitunas, de berenjena y de champiñones neutras. La parte importante que nos interesa rescatar es que no es un emprendimiento solo por el comer bien, no es solo para comer rico, sino además es porque a través de este proyecto podemos hacer que niños y niñas y adolescentes en condiciones de pobreza puedan beneficiarse con nuestro proyecto. Esa es nuestra propuesta y ahora Giorgio va a ser una muestra del pan de nuez, linaz y romero. Aquí ya tengo listo, porque ya he pesado las harinas, prácticamente tengo harina de trigo y la harina de centeno. Con estas vamos a mezclar y lo hago con nueces, linaza, romero, poquísima, no, no, me lo inventé yo un poco la receta y he visto que sí gusta. Poquísima levadura, que prácticamente es un décimo de lo que se pone normalmente que los panaderos ponen, que ponen la levadura, ¿verdad? Ponen en el horno, se infla y uno se infla también el estómago. Mientras no hago, porque muchos dicen, la primera cosa que digo cuando hago el pan me dicen, con masa madre, parece que el masa madre es el artículo primero de uno que hace el pan. No hago eso porque, primero porque no me gusta mucho el final, a mí personalmente, que es un poco amarguito. Pero poniendo poquísima levadura y dándole mucho, mucho tiempo de leudación, se obtiene un pan que no es pesado, es fácil de ser muy digerible. Entonces, eso y después, bueno, hacemos también las salsas. Ella se especializó en salsas picantes y yo en las neutras. Y nada, no sé si tenré que hacer. Bueno, primero les voy a cernir la harina, porque así se le da un poco de reacción. Ahora, la harina de trigo. Y esta no le voy a cernir, la de centeno, porque es un poco más gruesita. Y tenemos la linaza. ¿Te aporta la grasa para evitar usar aceites? No hay ningún tipo de grasa en este pan. Nada, nada de grasa. Lo que le da, que le permite hacer un esponjito y todo, pienso que es la linaza que le da una. El romero, que es nuestro. Bueno, las nueces no, no son nuestras. Ahora, que te ríe que romper un poco. Muy poca sal. Y la levadura, que es poquísima. En esto, lo importante también por esto es la hidratación, que es bastante. Bueno, no es mi ambiente, entonces. Se pone nervioso el artista, porque no es su ambiente. Me resulta, bueno, en cámara compro solo, pero la harina de centeno le compro a una... A una compañera aquí de... De la Antisana, de Pintas. De la Antisana, porque hicimos cursos juntos y también en ferias. Y tiene los hermanos que cultivan. El centeno y muelen y todo. Porque aquí casi no hay las harinas que hablan... Bueno, yo hablo de Italia, entonces ahí dicen grado cero, grado. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que hay en Ecuador. Es difícil. ¿Cómo se maneja aquí en Ecuador las harinas? No, las harinas lo que él usa es la harina blanca que decimos, no las flotas. Que es la comercial. Pero esa la compramos en Camare. Y la otra, las de centeno, la compañera de Pinta, que siembran su propio centeno y muelen y todo. Esto también, la leudación, me ayuda bastante esto porque todo eso no tiene necesidad de amasar mucho. Cuando uno le... Se amasa un poco para amalgamar y funciona muy... Bueno, no... Tendré que tenerle aquí hasta mañana para que lo ponga en el horno. Porque son 12 horas de leudación. Como mínimo son 12 horas. Por eso, por lo que usa poca, la poca levadura. Entonces, tiene que esperar de 12 a 16 horas de leudación. ¿Y la leudación es... ¿Cómo es la leudación? La leudación le deja ahora que repose, tiene que reposar. Aquí tenemos... Bueno, tengo una... Bueno, le pongo aquí, pero normalmente... Pero normalmente le hago en una batea... Esta batea de madera. Esta batea de madera. Hago ahí hasta uno... Sí. Y desde cuando compré esta y le hago leudar ahí, leuda mucho mejor que tenerla... Sí, sí, sí. ¿Y la tapo? La tapo, la tapo con un trapo húmedo, que de manera que no seque arriba, porque en 12 horas no es bien. Y después le amaso un ratito más y hago las formas de la... Normalmente le hago en moldes. Ahora estoy comenzando a ser empujado por Sonia, que es amante de los... Como todos, de la naturaleza, más de las flores comestibles. Ah, sí, mi huerto. Estoy sembrando las flores comestibles. Más o menos ya tengo unos 6 o 7 tipos. Entonces estamos entrando en hacer los panes con flores. También hago tortas con flores, postres con flores. Con la caléndula, el foguete. De los panes estoy ahora haciendo pruebas y todo, porque... Y es interesantísimo, es lindos, son. Y se pueden comer. Y nada. Ese sería nuestro planteamiento. Y una cosa, le ofrecieron el café y nosotros le vamos a ofrecer... ¿Será el pan con las salsas? Que prueben las salsas con el pan. Esta es de una salsa igual, del sur de Italia, en base de aceitunas. Esta es de una salsa picante, carbonata con ají y flor de albahaca. Y esta es de una salsa picante con champiñones. También tenemos neutra... ¿Flor de albahaca y nada más? ¿Perdón? ¿Flor de albahaca y...? ¿Flor de albahaca? ¿Berenjena? Ah, berenjena. Y ají nacional. Ají nacional. Esto viene de nuestro huerto también, porque buscamos cultivarle. Entonces, ¿me pueden indicar quién desea picante? Voy a poner picantes y neutras, por favor ¿Picante? H, el habano los del picante Muy bien, pues hemos estado mirando, andando entre los andes y conociendo estas experiencias, estas prácticas en este espacio Y por supuesto invitarles a que todas las personas que están en el país y quienes nos están mirando en el mundo, pues den ese pasito de ir conociendo, de ir investigando Así que amigos, amigas, en este tiempo de crisis climática, en este tiempo que nos ha tocado vivir, importante conocer, ¿no? Estas formas diferentes de relacionarnos, de dónde viene nuestro alimento y si ese alimento nos ayuda a cuidar el planeta o nos ayuda a no cuidar el planeta Sí, pues, y recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita Está en sus manos Hasta la próxima Ahora sí, se busca a Mexicona Yaku Kausei, yukanchigaspa, kunugnina, suma guaira Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Así se busca a Mexicona Así se busca a Mexicona Bienvenidos y bienvenidas